Bueno, Bayron se sufrió, se remontó un partido de 12 puntos abajo, pero la séptima victoria en fila para gimnasia. Sí, siempre bien cuando se puede salir ganando, como vos dijiste, era un partido muy sufrido, bien trabado por un tiempo, pero bueno, salimos de acá de visitante con la victoria que siempre es buena, vamos a disfrutar en ese momento, pero sabemos que tenemos más visitante, el próximo partido siempre es el partido más importante, así tenemos que disfrutar ahora, pero saber que ya tenemos mucho más trabajo para hacer, para mejorar. Ya pensando en el próximo jueves frente a Boca, ¿qué tiene que mejorar gimnasia si es que quiere ser como líder de la zona sur? Para mí tenemos que seguir reconociendo las cosas que estamos haciendo bien cuando estamos ganando el partido, a veces nos olvidamos las cosas que nos va a hacer bien y que nos va a hacer mal, como en el primer tiempo, hoy. Pero la cosa es que tenemos que reconocer las cosas y hacerlo bien, seguimos trabajando en las cosas que hacemos bien y las cosas malas que hacemos, como sea, lo que es, mejorarla, como equipo individualmente y corporalmente mejorando, eso es importante. La temporada pasada te tocó jugar también en la Patagonia en Trelew, ¿cómo te acoplaste ahora en Comodoro? Hace frío. Bueno, tengo 10 años jugando como profesional, así, el ajuste, y obviamente yo sé comunicar con mi compañero, con la gente de Argentina, así, para mí es mucho más fácil para ajustar, pero sí, bien, en la Patagonia tranquilo, la gente es muy tranquilo, pero Comodoro de Rivadavia es un lugar donde están apoyando mucho el equipo y, bueno, siempre es bien cuando tiene la gente apoyando el equipo como el equipo. Y en cuanto al equipo, ¿cómo fue tu adaptación tanto con tus compañeros y también como Gonzalo García como técnico? Me cuesta mucho. No, 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 no. No, es buenísimo. Obviamente, bueno, no hay jugador que es muy egoísta, que tiene un técnico humilde, que se escucha a los jugadores, siempre bien tener un técnico así, así es muy fácil para ajustar y, bueno, yo puedo comunicar bien con los dos, los compañeros y el coach, así no es como me cuesta mucho. Obviamente tengo que aprender la filosofía de básquet, de técnico y adaptar la personalidad y todo eso. Pero, bueno, yo, eso es mi trabajo hacer eso. Y después mi trabajo es adaptar la cancha y ir fuera de la cancha y, bueno, es una parte de ser profesional.